Hola, bienvenidos de nuevo, estamos con Watch Dogs en el capítulo noveno, salimos aquí de este escondite y vamos a buscar, para la música, eso es, y vamos a hacer un nuevo objetivo, vamos a tomar un atajo, sí, sí, vamos a saltar por aquí, y, bueno, lo hemos volcado, es lo importante, el CTOS no está conectado, nos vamos a bailar a eso, así es lo que vamos al CTOS, que es nuestro objetivo, ahí está, a 500 metros, y vamos allá, mira, ya nos se va a hacer un peño, wow, peñazo, eh, tremendo, vamos a sortear aquí los coches del accidente, corra señor, corra, vale, y el puente, el puente, no nos suponía problema, pero el tío se ha cruzado el coche, porque estaba medio del puente, y no, bueno, ahí lo tenemos, es una manía esto de ir hackeando las cosas, pero te vas conduciendo, y a veces te jode, lo mismo que hackeas tú, pero bueno, vamos a ver, esto es una, ¿qué es esto?, esto es una tienda, tío, si el CTOS duplica sus guardias, yo debo duplicar mis armas, eso, compro fusil de asalto 416, nos vamos a la tienda esta, hey, ¿qué pasa?, ¿qué tienes por aquí?, ¿puedo ayudarte?, ¿qué es lo que buscas hoy?, ahí está, ahora las noticias, en las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers Tedsek, sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, ha sido contundente, la seguridad de Chicago es primordial, contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS, estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo, de hecho, señora Garner, estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares, muchos con antecedentes penales, ¿no es así?, es cierto que han servido en el ejército, pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país, nuestra red del CTOS está bien protegida, y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece, era la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, comentando la seguridad del CTOS Tranquilidad Chicago, vamos a ver lo que se monta aquí, bueno vamos a pillar este coche que está aquí solito porque viene un coche de la policía y de la marca por qué ¿Por qué? porque pone el coche de la policía ahí delante a ver ahí está se viene para otro lado es raro encontrar un coche de policía, la verdad a eso que te estés en persecución vamos, venga vamos por aquí viajeando y vamos a nuestro objetivo hop, paro de afuera ojo, ojo venga, ahora sí estamos cerca aquí vamos a aparcar por aquí pase de caverinos nos vamos Hayden hay una cámara pirateamos solo me voy a ir yo vale, nada no me sirve vale, ese sitio todo está lleno de enemigos he visto movimiento voy a investigar investiga, investiga uno, dos, tres, cuatro, cinco y los que quedarán y si llaman los refuerzos más todavía y esto es aquí y esto es aquí aquí está esta gente vamos a distraerlo vamos a traer la verja aquí está y estábamos que a este hombre se escondió con la pipa aquí vamos a ver lo que hay dentro una carretilla nada ahora vamos a traer la verja me resulta familiar ¿qué hace? está viendo está viendo patados a la puerta tengo mejores cosas que hacer bueno, fuera ha llamado la atención pero ninguno viene a asomarse y los tíos se quedan en su posición vamos a traer vamos por aquí vaya seguridad vaya seguridad madre mía otra fuera está retarciendo el tío ahí en el suelo fallao ¿dónde habían los tiros ahora? joder ahora sí hay uno o dos venga va mira aquí vamos a coger el triple este que he encontrado venga es que si las cosas las decís en alto lo que queréis hacer rapellarme vamos a ver suma la cabecita tío y a ver si te pego el tiro ya siempre he tenido demasiado aquí venga va venga va estos cuatro que me estén aquí bailando chivato chivato vale y ojo ojo que me funden aquí vale solo queda uno que esperen haga la llamada pido refuerzos ahí está fuera limpio vale voy a hackear código de acceso ya vamos a desbloquear el ctos y está allí al final vamos vamos hayden y venga vamos allá ahí vamos desbloqueado arriba ahí vale vale este es un poco más complejo esto hay que colocar la parte de abajo y la parte de izquierda para desbloquear y una vez ahí girar ese y ya está listo y otro ese no lo puedo tocar así tengo tiempo ahora sí bien ya estamos dentro estos son vídeos un espía vamos pervertido la risa que hace tiene que serlo parece la casa de alguien diría que el ctos recopila toda la información privada de la gente no me sorprende que dedsec odie el ctos vamos a desbloquear bien ya está ya está me he metido qué quieres decir que estás en el ctos ya estoy viendo la red en este momento tú tienes tu acceso y yo tengo el mío el analizador está activo los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón este sistema marca cualquier información en el distrito de ahí podría aprovechar algo estate atento al tráfico en línea podría haber agentes en la red si yo puedo verlos ellos pueden verme a mí vale tengo que irme aquí he hecho mucho ruido dame tiempo para localizar al que llamo seguiré en contacto bueno pues está hackeado acto 1 acceso al distrito desbloqueado y nada ahí está a ver cuando acabe la conversación está la quito esto no resulta que llego esta mañana y me encuentro a moris intentando salir de su sala de invitados así que tengo que llevármelo podría pasarte a ti el marrón porque lo cierto es que lo de moris es problema tuyo pero ese no es mi estilo siempre termino lo que empiezo y lo único que te pido muy bien vale yo me encargo bueno no te quiero fastidiar te he dicho que yo me encargo de qué se trata exactamente es una entrega tengo que trasladar a un tipo no es muy complicado solo recuerda que mi reputación está en juego para a tope por el mejor conductor de Chicago pues está de suerte bueno pues Jordi nos ha dado una misión que es llevar a un tío de un punto a otro nosotros vamos a salir de aquí a ver por donde está la salida por aquí detectado pues que vaya la policía aquí vamos a centrarnos ya casi casi en la misión principal y después ya buscaremos cogemos la floreta esta este TOS y nos vamos a dar un video y os espero en el próximo capítulo espero que os esté gustando ya sabéis suscribiros y nos vemos Gracias por ver el video.